La noche es buena para nosotros, nuestra nación es de nuestro lado Los universos en paralelo, y los bebés te mando friando Mientras tu boca con valoría, mando un poco alto, mando sagrado Y se convierte en estos cuantos, que tú y yo nos amamos En tu roca sexual, yo me quedo en mujer Cuando empieza a soñar, cuando empieza a caer Eres tu celestial, mi divina mujer, y me quiero quedar Bailando apretados, bailando pegados Bailando tus corazones, en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados Bailando tus corazones, en esta canción de amor Y yo mire contigo, donde quiera que sea Donde me lleve el barco, la corriente, la marea Donde hay que cuidarse, por tu risa, por tu espera Yo mire contigo, donde quiera que sea En tu roca sexual, yo me pierdo mujer Cuando empieza a soñar, cuando empieza a caer Eres tu celestial, mi divina mujer, y me quiero quedar Bailando apretados, bailando pegados Bailando tus corazones, en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados Bailando tus corazones, en esta canción de amor Bailando apretados, bailando apretados, bailando Bailando apretados, bailando apretados 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 Tengo la fuente de tu alegría Y tú y yo nos amamos 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 Bailando apretados Bailando pegados Bailando tus corazones En esta canción de ambos Bailando apretados Bailando pegados Bailando tus corazones En esta canción de ambos Bailando apretados Bailando apretados Bailando apretados Bailando apretados Bailando apretados